Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Skys Island, sí, señores, estamos de vuelta. Sí, vamos a jugar. Nos vamos a jugar nuevamente, vamos a ver qué tal nos va en este mapito nuevamente, porque, como saben, tenemos el fatídico horror de morir muy fuerte allí. Perdimos unos cuantos levantes y cosas que habíamos conseguido, pero tengo unos pocos más. Necesito un poco más de hierro, así que estoy pensando en irme a esa isla que está ahí, a ver si hay algo. Y luego ver esa, por este capítulo. Yo qué sé, algo se me ocurriera. Oveja, muere de un mes. Gracias. Bueno, eso es lo que pienso hacer en este capítulo, así que voy a dejar un par de cosas por aquí. Por ejemplo, estas dos cosas que no las necesito. Eso tampoco. Voy a dejar uno de estos por acá, ya tengo uno ahí, pero bueno. Madera suficiente como para hacer algo. Comida y un pico. Eso es todo lo que me voy a llevar. Eso lo vamos a ir allí. Estos cuadrados no sé qué tendrán dentro. Tendré que revisarlos igual, así que volvamos a uno. Bueno, igual vamos a uno. Mira, yo me tengo que dejar allá. Pero bueno, eso es más o menos. Mira, aquí tengo más hierro. Por aquí no hay nada más. Tengo siete. Igual con esto me puedo hacer un... por lo menos... a ver... Y unas botas. Mira, algo es algo, ¿no? Mínimo, ¿no? Un poquito. Un poquito de armadura nunca viene mal. Entonces vamos a ir ahí y allí. Ese es mi plan del día de hoy. ¿Sí? Vamos allá. Bueno, como siempre, vamos a empezar con una dosis de... obviamente de buenas slabs. Porque nos hace falta unas buenas slabs. Tengo algo... no tengo nada. Voy a ir allá. Pero, ¿cómo lo voy a hacer para ir hasta allá? No sé, voy derecho de aquí hacia allá. Y luego... pico un poco hacia arriba. En escalerita. Eso vamos a hacer. Espero que esa isla no tenga... No tenga... Lava en el centro. Y esté preparada para que tú vayas, pique de esta forma. Y te mueras muy fuerte. Así que... Vamos a ver. Yo creo que con esto nos alcanza si no vengo a hacer más. La verdad. Sí. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver qué tal. Poco a poco, poco a poco. Ya volveremos a esa isla. A matar al... Al cierre para conseguir nuestra primera... Nuestra primera condecoración. Pero nos falta protegernos un poco. Así que, obviamente, necesitamos hacer un poco de... De exploración primero antes de ir hacia allá. Porque si no, vamos a morir nuevamente. Y otra vez tener que estar recuperando las cosas. No. No, gracias. No, pero no. No. Y como puse el comando para que no podía recuperar las cosas. Porque no pasa demasiado fácil. Al morir mil veces. O sea, me tiraba al... Me tiraba directamente y no... Hay algo ahí arriba. ¿Lo ven? Ahí. ¿Wast? 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 No sé qué será. Vamos a ver. Espera. A ver. ¿Qué será eso? ¿Un aldeano con un nombre cambiado o algo? Yo creo que por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Eh, que sea. Ahí, Bedrock. ¿Será esto un augurio... ...malo, mis amigos? Pronto lo sabemos. Ay, no, lo puse mal. A ver, dámelo. Sí, con un pico. Verse. Eres el puto amo. Ahí. A ver. Veamos. Esto es malo. Nunca piquen hacia arriba. Pero bueno, yo lo voy a hacer porque soy... Escuché cerdos. Bien. Una bruja. Eh, perfecto. Será, bueno. Nuestra... Nuestro objetivo es matar a esa bruja, supongo, ¿no? A ver. Preparado. Ahí. Spawn de zombies. Lo voy a quitar. Rápido, voy a quitar todos estos spawns rápidos. Lo más rápido que pueda. Ya que es de día, no me van a salir. Uy, uy, uy. Esto es peligrosísimo. ¿Por qué no sale el zombie? Es porque es de día, ¿verdad? A ver, espérate. No tendría esto. ¿Se me habrá cambiado? No. Está en dificultad normal. Perfecto. Está con la puerta cerrada. Así que esa bruja no puede abrir la puerta por lo que yo sé. No podría abrirla. Así que no nos podría hacer nada. Mientras rompo esto... Uy, uy, uy. Se ríe la mujer hija de su gente. Madre. Deja de reírte. Maldita. A ver, aquí. 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 Como se ríe, güey. No es... O sea, me está asustando. A ver, la bruja no puede salir. Eso es bueno para nosotros y malo para ella. Hay dos. Espérate. Ay, su santa madre. Acaban de ver eso. Ustedes vieron eso, ¿verdad? A ver, voy a hacer una cosa. Esto va a ser muy trampichuela, pero bueno. A ver. Ay, no puedo poner un... Hijo de su santa madre, no me deja. Pero aquí sí, ¿eh? Aquí sí. Así. Esto es trampichuela, pero... Oye, hay que pensar bien. Eh, ¿hay algo ahí abajo? Espérate. No hay nada aquí. Hmm. A ver. Voy a hacerlo así. A ver. Está lleno de pociones y cosas ahí dentro. A ver, si yo vengo por aquí... Esos sistemas están ahí para que tú supuestamente lo recojan, ¿no? Hola. No puedo recogerlo. Espérate tú, tú, tú. A ver, a ver. Hay que hacer esto con cabeza. Si no lo haces con cabeza, no sirve. Aquí. Ay, no puedo meterme ahí. No, la suerte, ¿no? Espérate. No me atacan las brujas, por lo que veo. Están matando solas. Por mí bien, ¿eh? Por mí perfecto. Mátense. Quiero estar de pie para poder hacer esto. A ver, a ver, sí. A ver si puedo... Apoderarme de algo de lo que hay aquí. Uh, hay manzanas de noche y todo. ¡Uy, manzanas de noche! ¡Uy, uy, uy! Pues ya soy el puto amo. What? 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 No puede hacer nada. La maté. La maté, la maté, la maté. Va por la otra. Va por la otra. What? ¿Manzanas de noche? Muérete. Muérete. Oh. A ver, a ver, a ver. De principio, las... Estas brujas me sueltan manzanas de noche. Así que... Matarlas no sería malo. No hay que matarlas, no hay que matarlas. Hay que dejarlas que sobrevivan. Pero ya soy el puto amo. Esto que es zombie, ¿no? Poción de regeneración. Muchas pociones de regeneración. Muy... Bueno. Ok. Genial. No sé. Esto no me lo voy a ocupar, así que... En principio... En principio no me voy a ocupar nada de eso. Bueno, oye, se ha quedado buen día, ¿no? No sé. Digo yo, con esto puedo ir a la isla esa y reventar a quien sea. Esto es muy espectacular. Mira, voy a ir allí. Voy a ir allí solo por el hecho de que... Esta aventura fue como muy rara. A ver. ¿Sabes qué? Voy a dejar esto primero. Sí, me arriesgué un montón al hacer eso, pero bueno, no pasa nada. Sabía que estaba ahí el bloque. Voy a dejar esto en mi casa. Voy a dormir. Voy a ir a la isla del Nether. Y voy a recuperar mi primer... Mi primer bloque. Porque ese bloque era mío. Todos lo sabemos. Me voy a llevar un par. Solamente no me las voy a llevar todas. Porque me las llevo todas las pierdas. Malísimas para mí. Entonces, voy a darme dos solamente. Voy a dormir. Vamos a dormir. Y no vamos a ir a esa isla. ¿Qué pasa? Que... Si algo sale mal, tenemos manzanas de noche. Para millones de años. O sea... Puedo sobrevivir en cualquier isla ahora. Así que esto va a ser muy sencillo desde ahora. Puede ser. O no. Esta es la posibilidad de que no. Entonces, vamos a ir. Voy a venir hasta aquí. Me voy a comer una. Y voy a ir a romper spawners. Ese es mi plan ahora. Vámonos. Vámonos. Adiós spawner. Aunque no están saliendo los spawn. No sé por qué. No hay... No está saliendo el spawn. O sea... Espérate. Eso está bien, ¿verdad? ¿Vamos a ponerlo en hard? Por eso que sea eso el fallo. Aunque no está saliendo nadie. Y esto es preocupante. Oye, qué suerte estoy teniendo, ¿no? O se me buggeó el mapa. Y ahora sí ya chingué. Pues... A ver. No. Sí salen. Sí salen. Sí salen. Sí salen. Sí salen. Lo que pasa es que no le había dado tiempo a salir. Ahí. Ahí su madre. Ahí su madre. Ahí su madre. Rompete. Rompete. ¡Ah! Muérdete. A ver. Me voy. Vamos a matar a este tipo. Venga. Ahora que soy inmortal, puedo matarlo. Ven aquí. Ahí es. Vete. Tú, loco. Ven. Eh. Tú. Ay, déjame, 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 déjame. Me da miedito todavía. Y eso que soy inmortal prácticamente ahora. A ver. Ahí y aquí. Venga, che. Venga, che. Me voy a che para aquí. Walster. Walster. Me podría dar tu armadura ya que estás, ¿no? Un par de huesos y una de estas. Venga. Vamos rápido, 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 rápido. Me llevo una. Poder 10. Esta cosa, me llevo dos. Venga. Una vez con el monumento y la otra me la traigo. Corre, corre. Y la otra la he puesto con una espada, yo quita. Eh. Aquí. Arriba. Vamos, vamos. Vamos, antes que ese tipo respaone. Eh. Por aquí. Hop. ¡Avonos! ¡Ya! Sube, 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 por favor, sube. La primera pieza del monumento. La pieza del monumento. Corre, 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 corre. y ahora corre corre muy bien lo logramos bien vamos a dejarla el momento al que nos dan no estará nada supongo hijo de su estoy abajo si me voy lejos hasta luego igual desaparece a ver este es el rojo a ver no dan nada no dan nada en serio a conocer al final no supongo a ver esto cambió no es lo mismo ahora los bueno se ha quedado el día yo quise que son ustedes a ver tengo que voy a ir a la otra isla esa a la isla de allí de jungla y tengo ganas de verlas entonces es el slabs es el slabs pero con esto llego no si no vengo y pico más árboles yo que se oye ahí pico más árboles aunque no tengo una entrada muy bonita que digamos así muy muy tú que digas oye tú esa es mi a ver vamos a ir por acá ti tori 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 ti tori ti tori ti tori ti tori ti tori ti tori que vale si ahí si llego venga vamos ti tori aquí tengo un montón de madera para hacer otras cosas ahora que me estoy dando cuenta ahora si que tenemos madera para hacer cosas a ver que veo que veo que veo que veo veo agua veo algo ahí que se está moviendo creo que es un caballo allá arriba hay algo así que allá arriba tenemos que ir hay que seguir investigando vamos esto no puede quedarse así mis amigos este episodio no acabará mal no acabará mal ya les digo yo a ver a ver a ver a ver a ver veo cerdos vacas pero a mí me interesa lo que hay arriba entonces hay algo tribal un guerrero tribal como subo ahí hay otro viene para acá no no déjame en paz y si viene vente uno pongo uno sin camisa wey no ves no te mates wey eso es mala gente ven y pelea conmigo voy a subir aquí creo que por aquí se sube no si vengo por aquí por aquí puedo subir en la turururu ay ay me callé bueno esta es como la primera zona ¿no? donde estaba ese zombie y ahora vas por acá ¿no? uy nuevas cositas nuevas cositas gente hay más o menos por aquí uno que escucha ¿no? acá viene otra zona ay hola zombisito ¿cómo te va la vida? déjame en paz uy se cayó que penica que penica me das ¿dónde está el malo maloso de todo? aquí tribal líder no wey no mames ay su santa madrecita del señor este tipo hace daño déjame en paz déjame en paz déjame en paz ¿qué hay aquí? aquí está el premio ¿no? sí ¡puf! esto te tiene poder 10 ¿cuánta vida tiene este tipo? no quiero no quiero morir ¿sabes? no déjame en paz no le puedo hacer mucho daño con este a ver muélete esto es muy muy extraño ¿cuánto vida le quedará? oh bien seguro seguro esta paga tiene un horror no pero no es padre no era a ver arco poder 5 en fin punch instant health daño 2 y flechas normales me llevaré una porque obviamente no sirve de nada ya de más bloque del monumento voy a dejar esto aquí voy a ir a la madera voy a morir si me tiro así voy a ir poco a poco tenemos aquí tenemos un arco de los buenos ¿eh? ¿de dónde está el tipo este? oh no se va se va se va se va se va al puto sordo muérete se lo empujó muy lejos bien 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 ya vamos recuperando un poco todo esto y este arco que hace de sniper fuck lo matió no vámonos vamos a poner el monumento naranja dios ¿cómo estamos avanzando? ¿no? últimamente supongo que en esas dos islas de arriba habrá otro allí habrá otra cosa esa de ahí estoy apuntando cosas y quería ver ahí había un cofre y cosas ahí entonces quiero verlo pero eso será para el próximo episodio mis amigos porque este episodio sí llegó a su fin llegó a su fin ya porque obviamente mis amigos tenemos que dejar más episodios no vamos a completar el monumento en un solo episodio así que yo dejaré el episodio de aquí dejando este monumento naranja este pedacito del monumento en el lugar que tiene que dejarse entonces a ver este es el este es el naranjita uh me hace daño porque me hace daño cuando cuando pasa eso bueno yo me despido por aquí gente espero que les haya gustado el episodio del día de hoy han pasado muchas cosas completamos dos partes del monumento el naranjo y el rojo y bueno nos fue bastante bien y espero que pasen un bonito día hoy luego de este video si es que lo alcanzo a revisar y evitar habrá más videos así que no se preocupe esta semana en la semana del terror y nos veremos en el próximo episodio de lo que venga mis amigos y nos vemos adiós chaolín